La columna vertebral que permitió que termine mi proyecto puede ser muy disciplinado y ser muy constante. Uno está participando continuamente, seguidamente en expediciones fuera del país. En determinado momento creo válido que el ser humano, que el deportista, eche de menos los sabores tradicionales. Entonces yo opté como una alternativa que tengo que llevar cosas de mi país, que también me están aportando. Y encontré como alternativa llevar habas saladas y tostadas. Entonces me he dado modos de preparar unas bolsitas pequeñitas que tengo cerca en la chaqueta de plumas, de tal manera que voy sacando poquito a poquito. Y claro, el saber que tengo a la mano un alimento que me gusta, eso te hace que disfrutes también el momento que lo vas a hacer y el proceso de la escalada. Las habas son un alimento rico en proteínas y calorías, genera mucha energía y ayuda al crecimiento de los niños. Por eso Vanessa aprendió de su madre varias recetas que ahora prepara para toda su familia. Las habas son uno de los productos que se cocinan en la pachamanca, una práctica muy común que los ecuatorianos heredamos de la era incaica. La pachamanca es una técnica de cocinar bajo tierra, utilizando piedras previamente calentadas, una forma de rendir homenaje a la madre tierra y de compartir. Nancy, María y Rubén extienden sus ponchos para compartir sus alimentos en la pampa mesa, una costumbre de comer comunitariamente sentados al ras del piso. El compartir los alimentos que proporciona la tierra ecuatoriana es una tradición que se realiza hasta la actualidad, porque los ecuatorianos tenemos el privilegio de contar con una infinidad de alimentos de altos contenidos nutritivos, con mucha gente solidaria y una gran familia con la que siempre es bueno compartir. Ecuador. Somos así. ¡Gracias! ¡Gracias!